Este video llega gracias a KTO. Ahora ganar en KTO con el código YANSC es mucho más fácil. Regístrate, obtén tu unificación del 20% en tu depósito y si en tu primera apuesta no aciertas, te devuelven hasta 100 soles. Sí, escuchaste bien, hasta 100 soles, una ganancia asegurada. Hace pocos días el director deportivo Juan José Luque dio declaraciones sobre el tema fichajes. Declaraciones que ya confirmaban lo dicho por Mosquera hace un tiempo. ¿Qué es lo que exactamente dijo en esta entrevista? Confirma lo dicho por Mosquera y ¿qué dijo de Riquelme? En este video estaré repasando todo lo dicho por Luque sumado a la situación de Cabello y la vuelta de Romaní, jugador de las canteras que ha estado sonando para Cristal. Pero antes, no olvides como siempre suscribirte al canal y compartir el contenido con tus amigos celestes o espectadores del fútbol peruano para así formar una comunidad más grande. Comienzo con lo que creo que es más importante y es lo del tema fichajes. Ya en el video pasado les había comentado que Mosquera prácticamente estaba diciendo que se iba a quedar con los jugadores que tenía. Él ya les había comentado al área encargada hace un tiempo la necesidad de fichajes, pero ellos dijeron que no por razones que no se conocen. Y el día de ayer, por si no sabían, Juan José Luque, el director deportivo, estuvo en una entrevista para Radio Basión en la cual tocó este tema. Y no son noticias buenas. Con sus comentarios creo que ahora sí ya cierra y sepulta, por así decirlo, este tema. Al menos durante esta temporada. No lo dijo explícitamente como que no va a llegar ningún fichaje y está cerrado todo, pero se sobreentiende. Cito lo que dijo. Al día de hoy, no. Los proyectos deportivos tienen que ser sostenibles y nosotros tenemos que tener una visión clara y responsable de nuestra gestión. Y no podemos tomar decisiones a golpe. No tenemos que dejarnos llevar por instintos ni por momentos de pasión, porque son justamente los proyectos, son de poca duración y no se consoliden. Por si no entendieron, está justificando el hecho de no hacer fichajes contra Peñarol, porque según ellos, el hacer un fichaje a estas alturas es pasión. Y si lo vemos desde la perspectiva actual y viendo el mercado, entonces sí, efectivamente sería una pasión. Pero acá viene el gran punto en el cual yo discrepo y noto ciertas inconsistencias en mi opinión. Ya no haciendo hincapié en el hecho de que no llegue a alguien, porque yo ya asimilé que nadie va a venir y se tendrá que apoyar a los jugadores que tenemos. Sino haciendo referencia a tal vez la planificación fue mala o no se consideraron ciertos escenarios. Si hablamos desde la lógica, que es todo lo contrario a la pasión, si por lógica un jugador importante se te va del equipo, entonces por obvias razones tienes que traer a un jugador de igual o mediano nivel que pueda suplirlo y cumplir sus funciones. Creo que esto que dije encaja en cualquier equipo. Se te va alguien, no tienes recambio, entonces contratas un refuerzo para arreglar eso. Y con esto me refiero al tema Corozco, que esto no es de ahora, esto es de mucho antes. Y más si tomamos en cuenta las declaraciones de hace tiempo, cuando supuestamente ustedes, y digo ustedes porque no creo que Luke sea el único que tome la decisión final, si no varias personas, ustedes supuestamente desde inicio de año estaban recibiendo varias ofertas por Corozco. Y esto ellos mismos lo dijeron, al final llegó una oferta de Pumas y la aceptaron. Entonces, siguiendo el curso de la lógica, si ustedes ya habían planificado que iban a aceptar una oferta por Corozco a mitad de año, por este motivo ya se debió haber estado pensando en alguien. Digo no, porque si el equipo pierde a alguien importante en el ataque, no puedes dejar así como así, igual sin nada. Es esta inconsistencia la que yo veo y la que al menos yo no concuerdo. La próxima temporada sí es inevitable que lleguen refuerzos porque el equipo lo necesita. No nos vamos a engañar y los canteranos, a pesar de que sean buenos, no puede ser un equipo completo de ellos. Debe llegar alguien de jerarquía y espero que siguiendo el curso de la lógica, y no de la pasión como ellos dicen, puedan analizar esto de buena forma. Otra cosa que también Luke mencionó es que va a seguir confiando en Riquelme y esperan que saque su instinto goleador. Aquí sí no se puede decir nada, Mosquera y los demás siempre van a respaldar a sus jugadores y creo que no se les puede decir ni reclamar que hagan lo contrario, porque si no generaría problemas en el vestuario. Que por cierto, que a nadie le quepa la duda, porque el grupo es muy unido por lo dicho por Mosquera y también por lo que se ve en el campo. Con estas declaraciones de Luke no quiere decir que tengan que seguir confiando en Riquelme para el próximo año, porque una cosa es lo que digas abiertamente para el público, que está bien que respaldes a tus trabajadores, pero ya otra cosa es el análisis en frío, que hagas con sus números. Si a fin de año no ha rendido, viste sus números y no ha anotado los goles necesarios, entonces su renovación no tendría sentido, por más que te caiga bien y por más que puedas ser buena persona. Si no te ha rendido, entonces no hay justificación. Esto también es seguir la lógica y no la pasión. El fútbol es un complemento de muchas cosas, pero sobre todo las dos más importantes son el profesionalismo y rendimiento en el campo. Adicionando algo, por último, es que algunos suscriptores han estado comentando sobre Lautaro Acosta. Creo que con todo lo que he dicho ahora queda más que descartado, es puro humo por parte de Depor, que creo que solo es el único que lo he estado mencionando. No hubo negociaciones con ningún extranjero, Luke ya lo aclaró, y probablemente yo diría que ya casi al 99.9% o 100% nadie va a venir. Creo que era obvio, pero por si acaso lo aclaro. Uno de los jugadores que en su momento llegaron como parte de una de las promesas para Cristal fue Carlos Cabello. Su contratación era por la falta de un lateral derecho, pues en ese entonces el único era Madrid y también Reboredo. Defensores que si bien cumplían de alguna u otra forma, lo hacían a medias, no destacaban o tampoco tenían esa polivalencia tanto defensiva como ofensivamente. Cabello llegaba a adueñarse de ese lado y creaba muchas expectativas, pues su traspaso costó 400.000 euros. Algo que es caro para el fútbol peruano y más si consideramos que es un lateral. Usualmente los defensas cuestan un poco menos, pero se entendía esta cotización por el buen rendimiento que tuvo en Cantolao y la futura proyección de una venta. Es más, para que puedan comparar números, Poroso costó 700.000. Es más, pero usualmente las diferencias entre delanteros y laterales son abismales, mucho más grandes. Cabello jugó un total de 17 partidos con la Celeste, algunos como titular y otros como suplente. Poco a poco se ganaba la confianza de Mosquera, pero una indisciplina hizo que volviera al banquillo. Y esto explotó mucho más cuando se la encontró en un umpire en plena pandemia. Y encima, a puertas de la final contra Ayacucho. Por ese motivo fue separado el equipo temporalmente y se hablaba de una separación definitiva. Pero decidieron prestarlo al boys durante esta temporada. Allí se esperaba que pudiera agarrar ritmo y que sobre todo reflexionara y sea más disciplinado. No sé si esto se llegó a confirmar, pero en su momento también este año hubo una presunta indisciplina por parte del jugador. Esto fue un supuesto, pero lo que sí es 100% confirmado es que fue separado temporalmente en su momento. Que fue a mediados de abril. Y hace poco el boys oficializó su salida, en un comunicado en el cual le agradecen por todo. Creo que esto responde a su reciente lesión y al hecho que pasó sin pena ni gloria. Rostein fue superior a Cabello y aquí también los hinchas del boys pensaban que Cabello iba a ser titular. Pero sorpresivamente le ganaron el puesto y con justa razón. Ahora en estos momentos que salió del boys creo que no tiene espacio en cristal. Ya que delante de él está Lora que tiene técnica, buena salida y sobre todo disciplina. Increíblemente luego Madrid y Prado no sé si ponerlo por encima. Lo dejo en duda. Entonces serían cuatro laterales y es por eso que Luque también habló de él. Mencionó que se estaba evaluando otra sesión con un equipo de la Liga 1. No dio nombres, pero sí se estuvo hablando de rumores acerca de Cantolao. Habrá que ver cómo le va a este jugador, esperar que suba de nivel y sobre todo que se enfoque y sea disciplinado. Costó 400 mil y hasta el momento no ha correspondido a lo que se pagó por él. Y una noticia rápida es la vuelta de Arjan Romani. No es un fichaje sino es un retorno pues ya pertenecía a las canteras y había estado como préstamo. Estuvo en Deportivo Municipal, club donde tampoco llegó a resaltar. Tuvo creo que una lesión y solamente pudo jugar alrededor de tres partidos. Lo que sorprende es que se ha pedido expreso de Roberto Mosquera porque los medios están mencionando que Mosquera pidió la vuelta de este jugador. ¿Hay algún problema? Yo creo que sí y es el motivo de la disciplina porque este jugador y la palabra disciplina tampoco es que vayan tanto de la mano. Esperemos que Mosquera le pueda hacer reflexionar y que le ponga las cosas claras. Porque esto es lo bueno de Mosquera que repotencia a los jugadores. Si su habilidad se suma a la disciplina creo que podría ser un buen prospecto para Cristal y podría ayudar por el ataque. Ahora no sé qué tanto en la sudamericana pues llega sin jugar muchos minutos y delante de él hay muchos jugadores. Se tiene que ganar su puesto. El titularato como lo dije en videos anteriores te lo ganas o lo pierde alguien. Tiene que trabajar muy duro si es que quiere ser alguien importante en el equipo. En fin, ¿qué opinan de esos temas? ¿Qué opinan de lo dicho por Luque? ¿Qué opinan de la vuelta de Romani? Y sobre el caso de lo que está pasando en estos momentos con Cabello. Una situación que no es tan buena para el jugador y tampoco para Cristal por lo que invirtió. Los saludos de este video son para Recuerda que si quieres tus saludos solamente tienes que dejar un comentario dando tu opinión y suscribirte al canal. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima.